¿Lista? ¿Sale? El día de hoy le va a tocar elegir una canción a Leo. ¡Leo! Leo, te toca elegir una canción para que bailemos el día de hoy, Leo. ¿Qué canción quieres? No creo que nos ponga a mover porque hace mucho frío. ¡Soy una taza! ¡Soy una taza! Dice Leo. Muy bien, Leo. Vamos a buscar, soy una taza. Ahí está. ¡Listo! ¡Vámonos todos para arriba! ¡Listo! ¡Para arriba! ¡Listo! ¿Ya! ¡Listo! ¡Listo! ¡Salel! ¡Azucadera! ¡Batidora! ¡Oy, expres! ¡Taza, petera, tuchara, lucharón! ¡Listo! 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 ¡Listo, tenedores! ¡Todo! ¡Azucadera! La batidora, hoy es chun, chun. Vamos a equivoque, chico. Vamos a hacer todo lo que es una formación. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un trato, un trato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera. La batidora, la batidora y un audio express, chun, chun. Vamos a hacer todo lo que es una taza. Espera, cucharón, un cucharón. Un trato, un trato llano, un cuchillito y un tenedor. Salero, azucarera, batidora y un audio express, chun, chun. Taza, tercera, cuchara y un cucharón. Un trato, un trato, un trato llano, un cuchillito y un tenedor. Salero, azucarera, batidora y un audio express, chun, chun. Vamos, Daddy. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un trato, un trato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera. La batidora y un audio express, chun, chun. Muy bien, perfecto. Muy bien, Leo. Por ahí te vi sentadito, pero bailando. Muy bien, Leonardo. Pues bien, chicos. El día de hoy, ¿qué creen? Vamos a hacer equipos. Vamos a jugar en equipo, chicos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues igual se la ves pasada. Igual que la Milo, apaga tu micrófono, mi amor, porque tus demás compañeros no van a escuchar la indicación. Listo. Vamos a hacer igual que la ves pasada, ¿sale? Muy bien. Vamos a hacer equipos. Los voy a poner a Damián, va a hacer con Vladimir. Eres del equipo con Damián. ¿Vladí? ¿Sí me escuchaste, Vladí? Ok. Damián y Vladí. Leo con Mateo. David con Fer. Fer. Y Regi con Milo. ¿Listos? Voy a volver a repetir los equipos, chicos. Damián con Damián con Vladi. Y David con Fer. Leonardo con Mateo. Y Regi con Milo. ¿Sale? Las indicaciones son las siguientes. Ustedes tienen marcada una línea recta en su piso. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con su pelota. Acá ya tengo mi pelota porque la otra la perdí. Con su pelota van a caminar sobre la línea recta. ¿Ok? Transportando la pelota con diferentes partes del cuerpo. Primero la vamos a intentar transportar con la espalda. ¿Sale? Sin que se nos caiga esa pelota. Vamos a buscar una posición. Es que aquí tengo mi sudadera. Tiene una bolita aquí. Y no la deja. Vamos a buscar una posición para que mi pelota no se me caiga. Muy bien, David. Por ahí ya la encontró, creo. Vamos a caminar en la línea recta. Y al llegar al final de la línea, vamos a correr a la mesa donde tienen su charola con sal. Perdón, con harina. ¿Y qué vamos a hacer? Van a escribir solo la inicial de su nombre. Si mi nombre empieza con I de Ireri, voy a escribir con mi nariz la letra I. Y rápidamente le voy a decir a mi compañero que ya terminé para que pueda empezar él. El equipo que termine primero va a ser el ganador. ¿Sale? Transporto pelota. Llego al final de la línea. Corro a mi plato con harina. Escribo con mi nariz. ¡Ya terminé! Y decimos que ya terminamos para que mi compañero termine. Primero fue por allá y luego ya regresé. Milo, pero apenas estábamos dando las indicaciones. No cuenta. Hay que esperar. Perfecto. ¿Listo, chicos? Ok. Voy a decir quién va a iniciar primero. De los equipos, del equipo de Damián y... Del equipo de Damián y Vladimir. Espérenme, espérenme. Va a iniciar... Va a iniciar Bladi. Del equipo de Leo y Mateo va a iniciar Leo. Del equipo de David y Fer va a iniciar Fer. Del equipo de Regi y Milo va a iniciar Milo. ¿Ok? ¿Listos los que van a iniciar? Los primeros son Bladi, Leo, Milo y Fer. Los demás, atentos a que termine su compañero, chicos. Regi, atentos a que Milo termine. ¿Ok? ¿Listos? En sus marcas. Yo sabía que me iba a tocar a mí. Muy bien, Bladi. Porque soy... ¿Listos, Bladi? Yo soy muy así. Vamos, Bladi. En sus marcas. ¿Listos? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ya! Atenta, Regi. ¿Ya te dijeron ahí? ¡Ya, Damián! ¡Damián! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé, mis! Milo, apagamos micrófono. Ya te escuchó, Regi. ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! ¡Fer! 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 ¡Fer, ya terminó! ¡Mateo, ya terminó! ¡Leo, perdón, Leo! ¡Ya terminó! ¡Vamos, Mati! ¡Ya terminó! ¡Regi! 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 ¡Ya acabé, ya acabé, ya acabé, Milo! ¡Ya acabé, Milo! ¡Terminó Regi! Tenemos al primer equipo ganador, que fue el equipo de Regi con Milo. Apagamos micrófono, chicos. ¡Ah! Puedes poner un poquito tus manos, Damián. ¡Eso! ¡Corre a la charola, Damián! ¡Ah! 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 Vamos a ver cómo terminan esas naricitas. Como naricita de conejo. Fer, ya está bien limpiado, Fer. ¿Listos? ¡Terminó, Damián! ¡Muy bien! Tercer equipo ganador, Damián con Blavi. Nos falta por ahí, Mati. ¡Ah! ¡Muy bien, Mati! ¡Perfecto! Ahora vamos a hacer cambios, ¿sale? Primero va a empezar Damián. Después va a empezar Mati. Va a empezar David y va a empezar Regi. ¿Listos? Todos a sus posiciones, los que van primero a sus posiciones. ¿No se escuchan? No, es que nosotros no escuchamos porque estaba limpiando a David, Miss. Perdón. Ya, ok. David va a empezar ahora. ¿Ok? ¿Listo? Fer, muy atento cuando David termine, ¿ok? Para que puedas empezar tú. Muy bien, Fer. Listo. Va a empezar Damián, Mati, Regi y David. ¡Listos! Ahora van a transportar la pelota con su barbilla. Así. Así. La vamos a transportar, ¿sale? Con su barbilla. Pueden hacerla así, o sea, pueden ir así. Ustedes busquen la posición. Aquí tengo. Vamos a mover. Ahí está. Ahí está. Busquen la posición para que se puedan acomodar. ¿Listo? En sus marcas. ¿Listo? ¡Fuera! Vamos, Mati. Te toca a ti primero. Eh, Milo. Con tu nariz, Regi. Nariz, Regi. Nariz. Ya, ya. Ya, niña. Oye, Regi, pero es con tu nariz. Ah, la R con la nariz. Es con la nariz. Espera, Milo. Todavía no, Milo. Todavía no, Milo. Eso. Ya. Ahora sí, ya. Dile que ya. Ya, Milo. Ya. Damián. Ya, Milo, dile. ¡Fuera tu turno! ¡Fuera tu turno! ¿Ya terminé? ¡Listo! ¡Leo terminó! ¡No, no, no! ¡Fuera tu turno! ¡Ya! ¡Ladi, ya terminó el equipo de Ladi, Damián! ¡Legundo equipo ganador! Era con la nariz, pero no con toda la cara, oiga. ¡Muy bien, Damián! ¡Muy bien, Regi! ¡Muy bien, Damián! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Qué veloces son, chicos! ¡Un aplauso! ¡A ver, bien! ¡Un aplauso, chicos! Oigan, era con la nariz, no con toda la cara. Por ahí vi muchas caritas muy blancas. ¿Les gustó? ¿Sí les gustó? ¡Muy bien, chicos! Pues vamos a seguir practicando. Vamos a hacerlo. Limpiéndense tantito. Ahí está. Ahora vamos a hacerlo individual. ¿Sale? Todos al mismo tiempo, ¿va? ¡Listos! Ok. ¿Dónde nos vamos a poner la pelota? Ahora la pelota va a ir en las rodillas. ¡Ay, no se ve, ¿verdad? Vamos a colocarla en las rodillas. ¡Listos! Todos en sus posiciones. A la cuenta de tres. Empezamos todos al mismo tiempo. Presionen bien la pelota que no se les caiga. Ahí sí, no se vale poner las manos, ¿ok? ¡Listos! En sus marcas. ¡Listo! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que no se nos caiga esa pelota! ¡Corran, corran, corran, a la harina! ¡Ya! 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 ¡Termino, Milo, Regi! ¡Ya! ¡Ladi! ¡Ah! ¡Damián! ¡Leo! ¡David! ¡Perfecto, Mati! ¡Muy bien, chicos! ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Todos enharinados! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a limpiarnos! ¡Que no nos quede harina dentro de nuestra nariz! ¡Vamos a limpiar esa frente! ¡Y no van a aparecer fantasmitas! ¡Vamos a limpiar! ¡Hoy terminamos con fantasmitas de Kinder 3! ¡Tenemos muchos fantasmitas de Kinder 3! ¡Cuando terminen de limpiarse! ¡Vamos a ir por su libro de lectura! ¡Sale! ¡Vamos a ir por su libro de lectura! ¡Yo también voy! ¡Porque ahora sí no lo traje! ¡Pero súper rápido aparezco por acá! ¡Vamos a ir por su libro de lectura! ¡Listos! ¡Los espero con su libro, chicos! ¡Vamos a buscar nuevamente, como el día de ayer, la página 21! 21 y 22 21 y 22 21 y 22 Te muestro la página, ¿ok? 21 Y este es el número 22 Y dos Déjenme borrar tantito por acá porque tenía un poco rayado Listo, chicos El día de ayer le tocó a Leo Solamente me falta que pase Mati Y el día de mañana ya será Regi, ¿ok? Mati, el día de hoy te va a tocar leer Mati Al final de que yo termine, ¿sale? Así que vamos a poner mucha atención Nos vamos a la página 21, chicos Y es la letra Página 21 Listo, seguimos la lectura Todavía no, Mati, hasta que yo termine ¿Ya aceleró? Hasta que yo termine, Mati Apagamos micrófono, mi amor Mati, apagamos micrófono Hoy Listo, chicos Salud, Damián Listo, chicos Comenzamos Sol 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 S S S S Sa So Se Su Si Suma Así Mes Se Se Seis Sí A ver, no podemos estar haciendo otra cosa Solamente viendo nuestro libro Y si no están viendo el libro Vemos a la pantalla para que vean Dónde dice sí Dónde dice suma Dónde dice Dónde dice mes Porque entonces solamente estamos repitiendo Y no están observando cómo se escribe la palabra ¿Ok? Entonces vamos a dejar todo lo que tengamos ahí a la mano Y ponemos atención Me quedé aquí Ese oso Ese museo Esa mesa Iza Más Maza Mesa Misa Esa mesa es mía Esa mesa es mía Susi Ama A Su Mamá Susi ama A su Mamá Susi Se Asoma A Ese Museo Susi Se Asoma A Ese Museo ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente página Que es la Antes Bueno aquí Vamos acá arriba Tambor Tambor Vamos a hacer el sonido de esta letra ¿Ok? Y es Si se escucha Ahora se acabó un poquito No vamos a decir Tu No es tu Es Tu Solamente sacamos aire Ni tu Ni tu Ni tu Solamente es aire el que vamos a sacar De entre nuestra lengua y nuestros dientes ¿Sale? Es Y Ta To Te Tu Ti Tío Tos Tos Toma Tomate Tomate Tose Toma Meta Susto Tomo Te Teo Es Mi Tío Teo Es Mi Tío Tita Toma Té Tita Toma Té Tomás Está Sonriendo Tomás Está Sonriendo Tomás Usa Su Tambor Tomás Usa Su Tambor Perfecto Ahora es el turno de Mati Listo Mateo Perfecto Empezamos Mati Sol 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 Muy bien Mati Sol Sa A. So. Muy bien. Se. So. No. ¿Qué letra es? Su. Su. Sí. Sí. Muy bien. ¿Sí? ¿Junto? Sí. No, 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 no. Como dijiste, es primero. Aquí, observa. ¿Con qué es? ¿Para que diga qué? Amo. No, es amo. Lee. ¿Suma? Suma, muy bien, Mateo. Suma. ¿La que sigue? Sí. No, pero antes de sí, hay otra letra. Observa, no me veas a mí, la cara no. Yo no tengo nada en la cara. Aquí. ¿Qué letra es? ¿Qué letra es primero? No. ¿Qué letra es aquí? Está solita, Mati. ¿Sí? ¿Esta qué letra es? A. ¿Junto? Sonido, Mati. A. ¿Con esto qué dice? I. ¿Y esta no suena? Así, Mati. Así. Así. Muy bien. Vamos con la siguiente. Observa la primera. ¿Con qué le inicia? ¿Con qué le te inicia? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena, Mati? Ajá. ¿Esta con esta? E. Me. Ajá. Y la última, ¿cómo es? Léelo bien, completo. Lo hemos repasado. Léelo bien. Ya te he dicho, no son adivinanzas. Te lo he dicho muchas veces, no estamos adivinando. ¿Ya viste la palabra, Mati? ¿Qué dice? ¿Cómo dice aquí? Me. ¿Me? Me. ¿Es A? No. ¿Qué letra es? Me. Entonces, me. Me. Mesa. Me. 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 No tiene A para que diga mesa. Muy bien, Mati. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Con esta, ¿cómo suena? Las. Suena. Así. Así. No, no, no. A ti te estoy preguntando. ¿Cómo dice ahí? Así. ¿Dónde ves la A? ¿Dónde ves la I? No. Entonces, ¿cómo dice? ¿Con la E? Sa. Ah, con la E dices A. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo dice entonces? A ver, Mati. Mati, ¿me escuchas? Mati, ¿sí me escuchas? Ok, vamos a ver con la primera letra. ¿Cómo suena la primera? Hazme el sonido de la primera. Y luego la que sigue, ¿cómo suena? ¿Qué letra es? Obsérvala. ¿Qué letra es? La E. La E. Luego, ¿qué sigue? I. I. Luego. Vamos a unir todos los sonidos. ¿Sale, Mati? Hacemos el primer sonido. Seis. ¿Cómo dice? Seis. Exacto. Otra vez, repítelo. Seis. 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 ¿Ya ves? Fue bien fácil. Seis. Ahora la que sigue, Mati. Sí. Exacto. Muy bien, Mati. Mati, cuando se te complique leer una palabra, ve observando letra por letra y haz el sonido, mi amor. Y vas a ver que es súper rápido, vas a saber qué dice. Letra por letra, ve haciendo su sonido. ¿Sale? Vamos a practicar más en casita. ¿Sale, Mati? ¿Sí? Ok. Vamos a dejarlo hasta ahí, Mati. Para que te dé tiempo de estudiar en casita, ¿va? Órale, pues, Mati. Muy bien, chicos. Vamos, entonces, vamos a terminar nuestra clase del día de... Hoy, en su casita, van a seguir, van a dar otro repaso de sus tareas y de sus lecturas. ¿Sale, vale? Muy bien, chicos. Peguen sus dibujitos. ¿Quién me habló? Yo. Dime, Fer. Mira, así se gana. Ah, ya tienes un adaptador para tu lápiz, oye, Fer. Muy bien, mi amor. Sí, así se agarra. Para que puedas agarrarlo bien. Muy bien, Fer. Perfecto, chicos. Entonces, a la hora de sus tareas, hacemos la lectura. Si se les complica y no sabemos qué dice ahí, observamos letra por letra y vamos haciendo su sonido, ¿ok? Y ahora vamos a juntar todos los sonidos. El sonido de la F, de la E, de la I, de la F, para saber qué dice. ¿Sale, vale? Nos vemos el día de mañana, chicos. Hoy a las 12. Da los resultados de quién ganó en las calaveritas. ¡Qué emoción! Vamos a ver quién ganó con esas calaveritas que nos mandaron. Cuídense mucho, chicos. Les mando muchos besos. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Bye. Dime, Blarín. Este, yo, cuando le hice mi festejo a Oli, que lo quería mucho, del Día de Muertos, tuve unas calaveritas de chocolate, dos chicas y una grande. Adiós. ¡Qué rico! Adiós, mi amor. Cuídense mucho. Tomen su receso porque ya casi es la hora de mis majos. Quedan 10 minutitos. Bye. Bye, Damián. Bye, Mati. Bye, Leo. Bye, David. Bye, Blady. Bye, Fer. Regi. Milo. Bye. Y bye, Pedro. Cuídense mucho. Bye. 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 Mis. Hola, David. Ah, cuando nací, yo y mi papá y mi mamá fuimos al hospital para ver a mi abuelita hoy y ver su cara y su cuerpo. Y hasta que en el sábado se murió cuando yo iba, cuando yo cumplí cuatro. Todavía estabas más pequeñito, ¿verdad, David? Sí, todavía estoy más pequeñito. Pero yo hago cinco y sé un poco más alto. Así es. Y ahorita ya tienes a tu abuelita cuidándote desde el cielo. Muy bien, David. Sí, y adiós. Bye, corazón. Toma tu receso. Ya casi soy de cinco años porque ya tengo cuatro. Bien, David. Chao. 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 Gracias por ver el video.